Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimientos sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan los manos Haciendo movimientos sensual Cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así 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 Muere gusano muere Muere gusano muere Muere gusano muere Muere gusano muere Eso Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Asi, asi, asi El muero el gusano muere Muero el gusano muere Muero el gusano muere ¡Suscríbete!